La salud se ha ido privatizando, hay un traspaso permanente de recursos del sistema público al sistema privado porque al no tener especialistas del sistema público, al no tener camas, cada vez que una persona auge y requiere el sistema público y no tiene su cama, no tiene su médico, no tiene anestesista, no tiene el amatólogo, el sistema público le compra al privado y se van los pocos recursos del sistema público al sistema privado y eso explica el inmenso auge que están teniendo las clínicas privadas hoy día. No es porque aquí haya una política de expansión, no, es porque el sistema público está financiando el crecimiento de las clínicas privadas y las clínicas privadas se están llevando los médicos y el sistema público, se están llevando las enfermeras, estamos vaciando el sistema público y cometiendo el peor de los errores porque el sistema público atiende en Chile a más de 11 millones de personas y el sistema privado atiende a 2.7 millones de personas. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile? Que tenemos que el 44% de los médicos solamente está en el sistema público de todos los médicos chilenos para atender a más de 11 millones de personas, en cambio el 56% de los médicos está en el sistema privado para atender a 2.7 millones de personas. Nosotros debiéramos tener de acuerdo a la norma internacional un médico cada 400 habitantes, Francia tiene un médico cada 300 habitantes, en Chile en algunos lugares tenemos casi un médico cada 800, cada 900 habitantes, es decir, tenemos una gravísima situación y el propio Ministerio de Salud ha señalado que faltan 1.700 especialistas a lo largo de Chile, lo señaló el doctor Castillo hace tiempo atrás, pero nosotros hemos hecho un estudio de larga data que muestra cómo Chile tiene los recursos más bajos en salud, este es el aporte fiscal a salud, que se mueve entre 1.6 y 1.5% del PIB, en ninguna parte del mundo es tan bajo. Enfrentemos el problema de salud de verdad. Si no lo hacemos, son miles de chilenos, primero que si no son auge, van a tener largas listas de espera para operarse de hernia, de problemas que no matan, pero que dañan la vida de varice, pueden pasar años esperando, pero también la gente que está con patología auge no está siendo atendida. Hemos tenido en los últimos días que hemos visto cómo las mujeres de cáncer no les dan las quimioterapias, hemos visto cómo la gente se ha movilizado y ha salido a la calle exigiendo su derecho en talagante por problemas de negligencia médica. ¿Por qué ocurre la negligencia médica? Ocurre muchas veces porque los sistemas están sobredemandados, hay pocos médicos, no hay recursos, no hay cómo atender. Entonces, tenemos los problemas de la posta central. El problema del costridium es normal que haya para la posta central 4 casos de costridium por año, por mes, pero no es normal que hayan cerca de 30 o 20 y tanto. La primera prioridad en Chile para la reforma tributaria se llama salud. Salud es el sector más postergado de la sociedad chilena. Es el que recibe, desde el punto de vista del aporte fiscal, los menores recursos comparables a nivel mundial. Yo sé que tenemos que priorizar y yo planteo que la prioridad para Chile sea la salud y la educación. Cuando se habla de salud, no quiero decir que la educación es menos importante, es tan importante como la salud, pero la gente se muere, o la gente se infecta, o la gente espera años, o la gente no tiene quimioterapia, o la gente sufre lo indecible. En salud, todos somos pobres, porque incluso la gente de clase media, ¿cuánto cuesta un cáncer? Vale 50 millones. ¿Cuánto cuesta un infarto? 50 millones. Incluso la gente de clase media, si no tiene los recursos, no tiene salud. Evidentemente, esto agrava más la situación para la gente de escasos recursos, pero en salud son muy pocos los que pueden financiar el costo real de una enfermedad. Hay cánceres que no están en el auge, pero si la gente los tiene, vale 100 millones de pesos y no los pueden pagar y se mueren. Se mueren, están condenados a muerte. E incluso patologías auge no están en la canasta todas las quimioterapias, por ejemplo, como el cáncer de mama, la gente si no las tiene, se muere. Y nosotros tenemos que impedir eso. Por eso yo quiero hacer este llamado a concentrarnos y a entender que los chilenos entiendan que los sectores que se oponen a la reforma tributaria, que las grandes riquezas, que los grandes empresarios, que tienen una actitud absolutamente egoísta, sepan que en Chile hay mucha gente que puede morir, que está sufriendo, que no tiene atención de salud, que se va a infectar, que no tiene cama, que tiene larguísimas listas de espera porque no hay recursos y los recursos están en Chile, pero no se pagan impuestos y por lo tanto este es un tema de interés nacional. Los chilenos y las chilenas queremos un país más justo y equitativo.